EAJPNV ha arrancado el fin de semana con mucha fuerza, con centros actos en sornoza y laudio, y con una pregunta clave. ¿En manos de quién ponemos la responsabilidad de guiar la recuperación de este país? Superada la crisis sanitaria, Euskadi se encuentra en una profunda crisis económica que requerirá proyectos, ideas, experiencia y equipo para revertir la situación. Necesitamos un gobierno fuerte, con experiencia y sin titudeos, con capacidad de gestión y de colaboración, con una hoja de ruta económica y social, un gobierno fuerte con un proyecto de futuro para Euskadi. El presidente del Euskadi, Burubatza Randonio Ortuzar, ha despertado sentimientos y emociones cuando se ha puesto la camiseta de la selección de Euskadi y ha reivindicado la necesidad de actuar unidos. Vamos a salir de esta y lo vamos a hacer si somos capaces de responder como pueblo todos y todas a una, poniéndonos todos y todas esta camiseta, sudando la misma camiseta, la camiseta de Euskadi. El partido nacionalista vasco ha subrayado hoy que tiene experiencia y capacidad para poner a Euskadi en pie.